De todo eso, de todas estas habilidades, que ya os he dicho que son muchísimas y ahora las veréis, sale el kit del profesor, que es lo que os comentaba yo, de cómo aprovechamos todo esto, cómo aprovechamos esta chica que está montando estos vídeos, que tiene estas habilidades, cómo lo hacemos en el aula. Entonces nosotros creamos esta web, está abierta al público, aquí son imágenes de los adolescentes con los que hemos trabajado, se ha creado una relación muy estrecha con ellos, porque hemos pasado dos meses con ellos y con los profesores, entonces ahora tenemos muy buena relación con los profesores y con los estudiantes. Y esto es, tiene un inicio, donde hay unos pocos tips de cómo trabajar, están los materiales del proyecto, que está el libro en inglés y en castellano, que es un libro donde te explica cada una de las dimensiones que hemos sacado, y al final te incluye 20 actividades para realizar en el aula, en diferentes materias, diferentes contenidos, en como quieras. Y tenemos el white paper, que es un libro blanco, también español, que tiene como 10 páginas que resume todo. Que yo dije, voy a traer un white paper, un libro blanco para cada uno. Pero entonces me dijo, son 60, y dije, ah, pues no, porque en la maleta no caben, ¿no? Pero está todo en abierto, porque la filosofía del H2020 es que todo, 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 ha de ser totalmente gratuito para toda la sociedad, que tiene mucho sentido, obviamente. Entonces, aquí entramos al mapa de competencias y lo que hacemos es, pues yo quiero hacer algo de producción, ¿no? Entonces yo entro en producción y aquí me dice lo que están haciendo los jóvenes en producción, no todos, ahora lo hablamos esto. Pues usar herramientas para filmar y editar, o codificar software y construir hardware, que también lo hacían, desmontar, hacer ordenador, tal, tal. Usar códigos y herramientas TIC, crear y modificar videojuegos, bueno, ¿qué voy a hacer? Escojo uno, clico, me dice un ejemplo de cómo yo puedo detectar esto en el aula, me dice las competencias que hay más inferiores dentro y fichas didácticas para hacerlo, ¿vale? Mira, ya hay una. Entonces yo entro a la ficha didáctica y las fichas didácticas son súper sencillas. Son un documento que lo puedes descargar en formato PDF, ya lo tengo aquí, que son dos páginas o tres. Entonces, ¿dónde tengo? Ahora, vuelvo, ahora he cerrado la… Ay, no, la he cerrado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿dónde tengo? Aquí está. Tengo la ficha didáctica, tengo las dimensiones y aquí, en dos párrafos, el proceso, ¿vale? Cómo se hace la actividad, la empiezas, diez minutos, veinte, veinte… Todas son modificables, todas se pueden hacer sin yo tener conocimientos de Wattpad, por ejemplo, sin tener conocimientos de videojuegos, porque lo que puedo hacer es introducirlo al aula y que el estudiante me ayude, ¿vale? Una de las cosas más destacadas era, muchos adolescentes nos decían, yo he aprendido inglés jugando videojuegos, porque estoy jugando con cinco gamers de todo el mundo y tenemos que comunicarnos en inglés. ¿Y qué pasa? Que cuando tú te vas profesionalizando dentro del juego del videojuego, tú ya quieres jugar con gente de tu nivel, ¿vale? Entonces, y esto requiere crear comunidades que a veces van más allá de tu comunidad más inmediata, que es la de la clase. Entonces, esto significa jugar con gente de diferentes espacios. Uy, estoy aprendiendo inglés, y otro que decía, y yo geografía, claro, y yo estoy aprendiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estoy jugando Call of Duty, estoy aprendiendo sobre las guerras, la Guerra Fría, bueno, pues ¿por qué no usarlo, no? Entonces, nosotros hemos creado actividades donde puedes coger algunos fragmentos de estos videojuegos y hacer expansiones narrativas, o hacer un póster sobre los eventos históricos que aparecen en el videojuego, puedes hacer diferentes actividades muy sencillas. Y aquí están todas. Hay 80 actividades ahora mismo, están en inglés, en español, algunas en italiano y portugués. Son sencillas de aplicar y cualquiera de vosotros puede colaborar aquí. Es decir, nosotros hemos creado esta web y tenemos todas estas fichas didácticas para utilizar, pero cualquier profesor que esté haciendo algo nos puede enviar, a través del login de la web, puede enviar su ficha didáctica aquí y entonces, a través de esta web, nosotros la subimos con autoría. Bueno, algo que él puede demostrar que es suyo también, cuando le pidan a lo mejor para acreditar algo de, no, yo he participado en esto y he subido mis actividades didácticas, porque es una comunidad de profesores, no es para académicos, para vosotros, no es para nosotros. Entonces, la intención es que todos participen, ¿no? Y tiene vídeos, porque conjuntamente con esto dijimos, puede que estemos hablando mucho de youtubers, gamers, de fanfiction, pero nosotros hemos hecho algo muy tradicional, ¿no? O sea, no hemos hecho nada que rompiera. Entonces, diseñamos nuestro canal de YouTube. Y el canal de YouTube lo que tiene es ejemplos, primero explica el proyecto y después tiene ejemplos de prácticas de cómo aplicarlas en clase. Por ejemplo, aquí tenemos una que es más allá de las fake news, que es cómo trabajar las fake news en el aula y hacer una actividad ahí. Otra de nuevas historias a través del Session Media, cómo hacer expansiones narrativas con redes sociales o luchar contra los estereotipos de género a través de videojuegos y posters. Hay algunos ejemplos, ¿no? Mejorar la lectura y la escritura a través del Wattpad, bueno, para que se vea, ¿no? O, por ejemplo, hicimos una clase de ciencias y hicimos vídeos de YouTube sobre los experimentos, ¿no? Entonces, los adolescentes, para poder explicar el experimento a través de un vídeo de YouTube, tenían primero que entender el experimento, entonces estaban allá de esto, cómo se hacía, cómo era, tal, tal, y entonces entre ellos lo iban trabajando. Después tenían que hablar el lenguaje de YouTube, que ese, como han comentado los compañeros anteriores, lo tienen muy claro, el lenguaje de YouTube lo entienden mucho, y entonces ya entraban ahí. Vale, estas son las competencias. ¿Cómo han aprendido todo esto? Sería la pregunta. Gracias. Gracias.